Para ampliar este tema, Alan, tenemos en línea telefónica al vocero de la Municipalidad de Misco, el licenciado Maynor Espinosa, quien nos dará información acerca de esta nueva implementación que se está realizando y cómo esto vendría a beneficiar a la población. Muy buenas tardes, Maynor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señores, señores, televidentes, podemos informarles que les estoy cumpliendo. Y nos dio el servicio el pasado sábado último y de esta manera estará cobrando dos que tales con 50 centavos a través de un sistema prepago con el objetivo de evitar ataques contra los pilotos y de esta manera garantizar también el servicio para nuestros usuarios. Cada unidad lleva una cámara de seguridad, un agente de la Policía Municipal y también es escoltado por un PMT que va custodiando a cada unidad. Son 10 unidades de transporte, 10 buses articulados, que son de segunda mano, pero que están en óptimas condiciones. Son del año 2008 y se pretende que este proyecto piloto esté durando aproximadamente 180 días y se estarán haciendo los análisis pertinentes para establecer su funcionamiento y asimismo que las personas puedan llegar de una forma más rápida y segura hacia su destino. Esto está funcionando desde zona 1 de Misco frente al cementerio municipal hacia frente a Pamplona, del lado de la zona 8 de la ciudad capital. De 5.30 a 8.30 de la mañana, en hora pico, no hay ni una sola parada. Se va de forma directa esperando que puedan llegar entre 30 a 40 minutos hacia frente a Pamplona. Esto en hora pico y posteriormente en hora valle de 8.30 a 4.30 de la tarde estarán habilitándose tres paradas. Una es frente a Escala, en la Calzada Rufel, la siguiente parada sería en Utatlán y la tercera cerca de Miraflores o frente a Galerías Prima. Y viceversa, también estas mismas paradas estarán activadas para la otra valle. Licenciado Espinosa, es importante tomar en cuenta este tipo de acciones que está realizando la comuna de Misco, sobre todo por la seguridad. Importante mencionar la parte que usted hacía referencia a la presencia de PMT con el objetivo de evitar los atentados armados, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios, la cámara de vigilancia, por supuesto, me parece muy acertado y por supuesto también que se trate de un sistema prepago para evitar precisamente el manejo de efectivo. Ahora bien, 2.50 por el valor del pasaje cuando el guatemalteco está acostumbrado a pagar un quetzal, no le parece elevado. ¿De qué manera se llega a pensar que esa cifra sí va a ser aceptada por los usuarios? Primero. Y segundo, precisamente, seguramente habrán tenido ya ese acercamiento usted con los usuarios. ¿Qué dicen las personas que están utilizando ese servicio? Así es, déjeme indicarle de que ha sido más de un año de estar trabajando para que pudiera implementarse el express bus, que no recibe ni un solo subsidio. No es como el transporte urbano, que los buses rojos son los que sí reciben algún tipo de subsidio. No obstante, por lo mismo, que es un proyecto piloto y que va a durar 180 días, se logró establecer que pudiera quedar en dos quetzales con 50 centavos. Recuerde que en las unidades de transporte, los buses rojos, incluso cuando uno va de Misco hasta la ciudad, después de las 4 de la tarde, están cobrando dos quetzales. Si uno va del periférico a la USAC, están cobrando entre dos y tres quetzales pasadas de las 17 horas. Este transporte no tendrá ningún solo incremento, aunque así hubiese días festivos o periodos. El precio se va a mantener y el servicio a partir de mañana será de 5 de la mañana a 10 de la noche. Hoy salimos a las 5.30, pero para mañana, debido a que los vecinos, los usuarios, están solicitando que se amplíe el horario para llegar más temprano, el alcalde ha decidido y ha solicitado a los empresarios, que son 14 empresarios, los que compraron estos autobuses, que no reciben ni un solo subsidio, y quienes consiguieron para que el consejo aprobara este precio o el valor del pasaje, luego de que los gastos se pongan onerosos y con ello se puede lograr modernizar ese transporte, que también cuenta con un botón de pánico, como bien le indicaba, cámaras de seguridad. Esto es para que nuestros usuarios y así como nuestros pilotos puedan viajar viajar de una forma segura utilizando también su tarjeta SIGA. Las personas que tienen su tarjeta SIGA no hay necesidad de comprar esta tarjeta que tiene un costo de 30 que sale. Hay tarjeta dorada para las personas mayores de 65 años que pueden inscribirse con su BPI y los niños menores de 7 años no pagan pasajes. Únicamente tienen que registrarse en los puntos de venta de las tarjetas llevando la fe edad de los niños y de esta manera comprar una tarjeta o un plástico por 30 que sales para que puedan subirse posteriormente las veces que sean en una unidad de transporte que se está activando a partir de este sábado y que poco a poco se está incrementando el número de usuarios. Estamos invitándolos a dejar sus autobús o a dejar sus automóviles para sumarse a este proyecto y de esta manera disminuir la carga vehicular. Recordemos que el Express Roosevelt viaja en un carril reversible, un carril auxiliar, pero va conjuntamente con el transporte liviano. No es un carril exclusivamente para el Express Roosevelt, sino que se va alternando con el transporte liviano en horas pico. Recuerde que de 4.30 de la tarde a 8 de la noche no habrán paradas para que las personas puedan llegar o puedan ingresar en el Instituto de Misco de una forma más rápida. Y de 8.30 a 10 de la noche se habilitan nuevamente las tres paradas que les había mencionado, frente a Escala Roosevelt, posteriormente frente a la colonia Uztatlán, donde está la pasarela, y la tercera parada que sería en Miraflores, y la última parada final que sería frente a Pamplona, del lado de la zona 8 de la ciudad capital. Licenciado Espinosa, antes de finalizar la comunicación con usted, llama la atención dos puntos. En este caso se habla de que es un plan piloto de 180 días. Para estos días, ¿cuántas unidades se tienen ya a la disposición de los guatemaltecos en tanto a este nuevo servicio express que se contará? Y asimismo, usted mencionaba que se puede seguir utilizando las tarjetas SIGA, pero para las personas que están interesadas también en poder comprarlas, adquirirlas o saber cómo va a ser el método de pago, en dónde pueden ellos adquirirlas o cómo va a ser este mecanismo también. Así es, pueden adquirirlas en tres puntos de venta. Las tenemos en la municipalidad de NIC, así también en el Delta, que es en la primera parada que tenemos, que es frente al cementerio municipal, andan unidades móviles que tienen un servicio tecnológico en donde pueden comprar o adquirir su tarjeta, que vale 30 que sale, y también pueden comprarlas frente a Pamplona, o bien dirigirse a su cuenta, ya con su tarjeta SIGA, de esta manera pueden utilizar este moderno servicio. Es un proyecto piloto de 180 días, como bien le indicaba, esto para evaluar la evolución del servicio que va a tener esta línea de transporte y que posteriormente, después de analizar estos días que dura el proyecto piloto, quedaría establecida una línea más de Nisco hacia la ciudad capital. Recordemos que ahorita está en análisis, se está brindando este servicio para que pueda servir a los usuarios que viajan tanto de Occidente hacia Zona 1 de Nisco, para que puedan bajarse cerca del territorio municipal y poder abordar estas unidades. Recordemos que se pretende ir excluyendo desde ya los super rojos que se encuentran deteriorados en el municipio de Nisco. Y este es el primer proyecto, el primer plan que se está lanzando, luego de que ya se tienen alguna comunicación también con los empresarios que prestan el servicio del lado de la Calzada San Juan, luego de que ellos han ofertado también comprar los productos y ponerlos a funcionar en los próximos años, tanto que tienen una lista de diálogo con los propietarios, con los empresarios que prestan el servicio del lado de la Calzada San Juan, siempre y cuando podamos nosotros ir mejorando este sistema de transporte que no ha sido modernizado ya desde hace varias décadas. cuenta con un moderno sistema para el servicio de nuestros usuarios. Bien, perfecto. Entonces, licenciado Maynard,